Llegaron los carnavales al estilo de los nativos de Catamarca Agua, Agua Entre todas las grigones, entre todas las grigones Del espacio nacional, del espacio nacional No hay ninguno tan hermoso, no hay ninguno tan hermoso Como mi tierra natal, como mi tierra natal Sus paisajes son tan bellos, sus paisajes son tan bellos Si es tan brillante su sol, si es tan brillante su sol Es mi tierra solo chuto, es mi tierra solo chuto Tierra de mi corazón, tierra de mi corazón Baila, baila Valencio y Manuel Lozano Ocho chuto Lo recuerdo de mi pancia, lo recuerdo de mi pancia Surgen menos de emoción, surgen menos de emoción Al recuerdo de mi tierra, al recuerdo de mi tierra Suben y sal y estrenó, suben y sal y estrenó Con mi padre está querido, prodigándome su amor Que pasa de mi terruño, de mi vida lo mejor Con mi padre está querido, prodigándome su amor Que pasa de mi terruño, de mi vida lo mejor Con mi padre está querido, prodigándome su amor Que pasa de mi terruño, de mi vida lo mejor Con mi padre está querido, prodigándome su amor Que pasa de mi terruño, de mi vida lo mejor Con mi padre está querido, prodigándome su amor Y con mi padre está querido, prodigándome su amor Con mi padre está querido, prodigándome su amor Con mi padre está querido, prodigando su amor